¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? ¿Estáis deseando de llegar a campeones? ¿No sabéis cómo? Aquí os traigo la respuesta con varias curiosidades del Clash of Clans, claneros. Pero, fijaros, ha venido una persona a mi clan que se llama Carlos y la verdad es que ya he dicho, pues hace falta ya explicarle a todos mis seguidores, a todos mis claneros, porque Carlos, por ejemplo, ¿vale? Es campeón. Fijaros qué ayuntamiento tiene. Así a simple vista, pues tiene un ayuntamiento 8 con todas las tropas al nivel 4, excepto los bárbaros. Y bueno, tiene el rey bárbaro al 8, los dragones al 3, etcétera, ¿no? Ahora mismo está en 3.692 copas, ¿vale? Pero si bajamos un poco aquí en sus logros, nos damos cuenta que es su récord de trofeo es 4.162, claneros. Claramente no puede hacer 2 estrellas a ninguna aldea de las que hay en campeones, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver mi último ataque, registro de ataques. Voy a poner un ataque que creía que iba a hacer 2 estrellas, pero al final ahí me quedé una estrellita, un 49%, intentando ahí arañar ese 50%, pero no lo conseguí. Claramente un ayuntamiento 8 no puede hacerle 2 estrellas ni soñando a este tipo de bases, claneros. Es imposible, mi reina al 35 fue la que, perdón, mi reina al 34 fue la que tumbó el ayuntamiento. Entonces estas aldeas, claramente, Carlos no es la que ataca. ¿Qué aldea ataca a Carlos? Pues simplemente os lo voy a enseñar. Fijaros, en mi registro de defensa, mirad, me ha atacado el legendario Omar de In The Dark, ¿vale? Me ha quitado 1.000 de cada recurso, no de negro, claramente, porque el ayuntamiento no guarda negro. Pero fijaros, 2% menos una copa. Después SS007 de un clan, bueno, árabe, el que sea, de Arabia Saudí, de donde sea, Siria, donde fuera. Otro 2% y una copa. Pero aquí llega lo interesante, Auesome, Quantum Unity, este clan es grande, claneros, es grande. El rey lo tiene al 19, lo esbirro al 2, la arquera al 4, tiene 4.265 copas. Perdón, la arquera al 4 no, la arquera al 6. Y me ha hecho un 4%. Vamos a ver la repetición, compartidnos, repetición. Fijaros, estas son las aldeas que puede destruir Carlos. Fijaros, ¿dónde tengo yo el ayuntamiento? Aquí arriba. Es que ni si lo piensan, ni siquiera lanzan una arquera a ver si hay algún Tesla por esta zona que le pueda molestar cualquier cosilla. No, directamente Rey Bárbaro. ¿Qué sale el Tesla? Bueno, pues ya veremos lo que hacemos. Como nos tiramos de habilidad, lo que sea. Pero ese ayuntamiento lo vamos a tumbar. ¿Con qué? Con los dragones, con las brujas, con lo que sea. Vamos a tumbar ayuntamientos. Buscamos durante 6 horas ayuntamientos. La verdad es que, aunque no lo parezca, podéis encontrar muchos ayuntamientos. ¿Por qué, claneros? ¿Dónde va el rey? Me está haciendo algo... No lo comprendo bien. Ah, tenía alguna que otra... Bueno, tenía... Tenía botín disponible en lo que vienen siendo las mines, los recolectores. Y ha lanzado unas arqueritas, ¿vale? Para esas minitas. Me ha hecho 12.000 de cada recurso. La verdad es que esto es lo que puede aspirar alguien que tiene ayuntamiento 9. Pero, claneros, y quien tiene ayuntamiento 7 que no puede tener ni el rey al 10... Perdón, ni el rey al 19, ni el rey al 11. Lo máximo al rey al 5. Al 5 es un ayuntamiento 7. Pues, claneros, aquí hay mucha gente que me ataca con tropas bajas. Fijaros. Por aquí vamos, leyendas a E. Por aquí me ha atacado a The Soul. Que la verdad es que me metí un 72%. Muy buena por él. Pero aquí llega lo bueno. Fijaros este. Al Coli... Al Coli Yazar. Las arqueras al 5. Y los esbirros al 1. Ya está. Con esto es lo que me ha atacado este jugador para quitarme 13 copas. Fue hace 13 días. No me acuerdo exactamente qué copas tenía. Aquí está Rubo. Con los bárbaros al 1. Perdón, al 5. Este jugador, no podemos ver la repetición. Pero lanza primero el bárbaro. Se verifica. ¿Vale? Analiza la aldea. Ve que no hay ningún Tesla. Y ya mete a su rey bárbaro a tope. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo. Al Coli Yazar. No puedo... Nunca puedo vengarme. Siempre está el jugador ahí. O atacando. O con... Bueno, mira. En este momento están los dos atacando. O sea, perdón. Están conectados. O están atacando. Como ahora. Que seguramente estén buscando partida continuamente. De lo que vienen siendo. Ayuntamientos afuera. O tienen directamente un escudo. Es que, mira. Fijaros que ahora mismo. Bueno, porque yo tengo un escudo. Pero le doy a Vale. Y fijaros. Como las dos aldeas. Yo me he tirado así. Aproximadamente unas 3 horas. ¿Vale? Mientras se hacía mi ejército. Así. Dándole a estos dos botoncitos. Que da la casualidad. De que me he atacado uno detrás de otro. Y digo. Mira que bien. Por lo menos no tengo que ir moviéndome. Entre lo que viene siendo el registro de ataque. Y bueno. Pues simplemente hay mucha gente. Aunque no lo creáis. Que me ataca con estas tropas. Mira, por ejemplo. North 44. Pinaple. Es uno de los grandes. Perfil. Fijaros que. Que récord de estos copas. 4.467. Y bueno. Ahora ese clan no lo conozco muy bien. Ahora vamos a ver ese clan. Por ejemplo. El de. Es que antes no estaba en ese clan. Cuando él me atacó. Estaba en North 44. Pero bueno claneros. A lo que venimos. Fijaros este. Vamos a ver la base. Vamos a ver la base de este clanero. Que tiene 4.100 copas. Vamos a darle a visitar. Fijaros. Fijaros un ayuntamiento 8. Lo lleva bastante bien. La verdad. Mucha muralla al 8. Pero a que aspira este jugador. A que aspira. Que es que ni siquiera. Puede recoger ya. Los recolectores. Porque está llenísimo de lisis. Claro. Llenísimo. Y bueno. Encontrarse esto. En Liga Campeonas. 4.100. 4.166 copas. Es una bestialidad. Es un regalo. Para quien lo encuentra. Es increíble. Y fijaros. Nivel 84. 4. ¿Y qué hace este hombre? Solo. Y exclusivamente. Destruir ayuntamientos. Se tira 6 horas. Destruyendo ayuntamientos. Directamente. Le meten un escudo de 12 horas. Ya puede perder. Pues no sé. 15 copas. Vamos a poner. ¿No? 15 copas. Pierde. Pero gana un escudo de 12 horas. En cuanto se termina ese escudito de 12 horas. Lo que hace el chaval este. Es meter otra vez 6 horas buscando ayuntamientos. Ahí. Venga a buscar. Venga a buscar. Venga a buscar. Ahora no me voy a quitar el escudo. Pero venga a buscar. Venga a buscar. Entonces. ¿Qué es? Lanza el rey. Rompe el ayuntamiento. Y venga a buscar. Lanza el rey. Rompe el ayuntamiento. Y venga a buscar. Y solo buscando. 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 Y cariño. Si tenéis paciencia. Tenéis ganas. Y queréis llegar a lo más alto. Yo lo aconsejo. Yo directamente no. No voy a hacerlo así. Tumbando ayuntamientos. No sé si podría ir más rápido. La verdad es que no me lo he planteado. Porque tendría que buscar. 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 Venga a buscar. Luis de Sentencia por ejemplo. Me dice que él siempre encuentra ayuntamientos fuera. En 3.800. 4.000 copas. Hay un montón de ayuntamientos fuera. De hecho me contó. Que él. Simplemente. Puso los cañones al 13. Con los bonus de liga. Con los bonus de liga. Tumbando ayuntamientos. En el mismo día. Me dijo que durante. Unos ciclos de. Bueno. 6. 2 ciclos de 6 horas. Lo que viene siendo los ciclos. Hizo 12 horas. 2 ciclos seguidos. Y. Puso los 6 cañones que tenemos ahí a tope. A ver. Hay 6 o 7. 6 cañones. 6 cañones. 4 por debajo tengo yo. Y 2 por arriba. Los 6 cañones los puso prácticamente en 2 días. Solo y exclusivamente. Tumbando ayuntamientos. Canalero. Increíble. Increíble. Aunque no lo creáis. Gente como yo. Tiene el ayuntamiento fuera. Mucho. Mucho. Yo ahora mismo. En el registro de ataque. No me acuerdo. Creo que tumbé. Un ayuntamiento hace. No sale. No sale. Aquí perdí 37 copas. Que ya sabéis que fue el ataque. El ataque mix. Los demás. Pues no he perdido ninguno. Pero el tema está en que. Hay veces que me sale un ayuntamiento. Y aunque me dé una copa. Lo tumbo. Porque son casi 200.000 de cada recurso. Clanero. Yo flipo cuando veo estas cosas. Pero bueno. Aquí voy a terminar el vídeo. No voy a explicar ningún tipo de ejército. Para subir copas. Ningún tipo de estrategia. Para subir copas. Simplemente os explico. Que si queréis. Tenéis tiempo. Y seguí. Lo que yo he explicado. Que simplemente. Durante 6 horas seguidas. Buscando ayuntamientos fuera. Salí a defensa. O rompen el ayuntamiento. Bueno. Yo también haría. Yo también podría el ayuntamiento fuera. Siendo nivel 8. Me rompen el ayuntamiento y se van. Aunque me harían las 3 estrellas. Segurísimo. Pero bueno. El tema está. En que. Me harían el ayuntamiento. Se irían. No sé cuántas copas. Me quitarían. Pero en cuanto. Termine el escudo que me dan. Están de 12 horas. Incluso. Si me hacen las 3 estrellas. Tengo un escudo de 16 horas. Lo cual significa. Que durante 16 horas. Yo voy a tener un escudo. Los cuales no me van a quitar. Ninguna copa. Nadie. Y. Cuando termine ese escudo. Yo vuelvo a hacer otro ciclo. Otro ciclo. De tumbayuntamiento. Al máximo. De hecho. Había un clan. Que solo y exclusivamente. Se llamaba. TH Snippers. Si. Como estáis viendo en pantalla. Eran tumbayuntamientos. Francotiradores. De TH. De ayuntamientos. De town hall. Ahí. Ahí a tope. Machacando ayuntamientos. Es que es increíble. Clanero. Si queréis subir a campeones. Con ayuntamientos 7. Lo podéis hacer. Es más fácil. Con ayuntamientos 8. Ya que puedes tener el rey al 10. Las tropas. Un pelín más. Más potentes. Ya sabéis. Ahí a las cañas. Pero bueno. Lo que queráis. Clanero. Si tenéis tiempo. Yo lo recomiendo. Si queréis. Por esas 2000 gemas. Que por eso tengo yo aquí. Estas 2000 gemas. De aquella vez que llegué yo a campeones. Que me dieron ese logro. Tan bueno. De 2000 gemas. Y no me acuerdo. Si eran también. 2000 de experiencia. O sea. Que subí de nivel. Seguro con ese logro. Así que bueno. Aquí termina el vídeo. Espero que haya gustado. Comentadlo a vuestro clan. Porque podéis hacer. Una subida meteórica increíble. Y seguro que os ponéis de los mejores de vuestro país. Increíble. Y bueno. Compartidlo como ya he dicho. Dadle a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y como siempre. A por todas. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!